Tío, ¿estás bien vestida? Admirablemente, estás encantadora. Cualquiera dice que eres la aldeana de ayer. Ay, tío, este es mi centro. Esto es lo que yo había soñado. Ricos trajes, un palacio como este. Ay, si todo eso me parece un sueño. ¿Un sueño? Ah, ya verás cuando yo te llame, te despiertes y te veas en la cocina de casa. ¿Es aquí donde vamos a comer? Aquí. Y ten cuidado, Lissé. No vayas a meter el zapatito. Tú pocas veces habrás comido con venedor y apenas si sabrás saludar como se saluda en la corte y bailarás solamente los bailes de la aldea. Pues aquí, hija mía, hay que ser muy fina, finísima, como tu tío. Hay que comer con pulgreso delante del amor de esto. Y hay que saber con precisión lo que se come con cuchara y lo que pincha el tenedor. Pasar con elegancia, beber con distinción y usar la servilleta a cada alivación. Hacerte el cuidado, que así lo haré, no discusar o frustraré. Recogiéndote la falta sin subirla a mucha altura, inclinando la cabeza, se saluda con soltura. Y después tu mano piden invitándote a bailar, le presentas con mil de quesos felitos nada más. Y así cogidos ya, en esta posición, te dan dos o tres vueltas, te dan dos o tres vueltas. Por el salón, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- ¡Qué embolada! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¡Mar otros în municipal! ¡Mucho cuidado! ¡Está muy bien! ¡Se lo que asonta! ¡No juraré! ¡Mucho cuidado! ¡Está muy bien! ¡Se lo que asonta! ¡No juraré! ¡La-la-la! ¡La-la-la-la-la-la! ¡Ja-la-la-la-la-la-la! ¡Ja-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! La, 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 la... La, 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 la...